Desde este palacio, en el centro de la ciudad, reina Carlos III, cuarto monarca de la dinastía de los Borbones. El imperio español era por aquel entonces un conglomerado de territorios tan dispares en su población como distintos en su geografía. Desde los bosques y hielos de la costa noroeste de Canadá, hasta las desoladas Islas Malvinas y la Patagonia. Desde las impenetrables selvas tropicales de América y Filipinas, a los abrasadores desiertos de California o los extensos pastos de la pampa argentina. Desde los puertos de Sevilla y Cádiz, a la lejana ciudad de Manila, puerta del enigmático oriente. Los súbditos de este imperio eran también tan diversos que sería imposible enumerarlos. Dos oficiales de la Armada Española, Alejandro Malaspina y José Bustamante, proponen en 1788 a Carlos III realizar una expedición científica alrededor del mundo. Malaspina, que contaba 38 años en el momento de su expedición, había nacido en el pequeño pueblecito de Mulazzo, en la Lunigiana, una región rodeada de frondosos bosques y equidistante de centros tan importantes como Génova, Florencia y Pisa, muy cerca de las famosas minas de Carrara. Los Malaspina dominaban la región desde hacía más de 500 años. Probablemente aquí, en la bahía de la Espezia, en donde se alza el castillo de otro gran navegante, Andrea Doria, fue donde el niño Alessandro vio el mar por vez primera. Al llegar a la adolescencia, debería de escoger entre la vida eclesiástica y la militar. No lo dudó. Después de unos meses navegando para la Orden de Malta, ingresó en la Academia de Guardiamarinas de Cádiz. Estos años de formación, unidos a su sólida educación humanística que Malaspina traía de Italia, hicieron de él un prototipo del hombre ilustrado. Los años pasan rápido y los ascensos se suceden para el joven Alejandro Malaspina. Se embarca a la caza de piratas berberiscos, se mide en combate contra los ingleses y viaja dos veces a Filipinas. Carlos III aprobaba el proyecto presentado por Alejandro Malaspina para realizar una expedición científica y política recorriendo los confines del imperio. El comandante formó un selecto equipo en el que se encontraban los más prestigiosos marinos y naturalistas del momento e hizo construir dos corbetas que en aquel tiempo suponían lo más avanzado en tecnología naval. Malaspina eligió para su expedición un cuidado y muy joven equipo de marinos y naturalistas. José Bustamante Iguerra, comandante de la atrevida natural de Hontaneda, Santander, 31 años. Alcanzó los cargos de jefe del departamento marítimo del Río de la Plata y presidente y capitán general de Guatemala. Dionisio Alcalá Galeano, oficial astrónomo, natural de Cabra, Córdoba, 26 años, muerto heroicamente en el combate de Trafalgar. Felipe Bauzay Cañas, oficial jefe de cartografía, natural de Palma de Mallorca, 22 años, director de la dirección hidrográfica, miembro de la Royal Society, murió exiliado en Londres. Antonio Pineda, encargado de Historia Natural, nacido en Guatemala, 36 años, murió en Badoc, Filipinas, en el transcurso de la expedición. El diseño de las corbetas construidas en los prestigiosos astilleros de la Carraca en Gádiz respondió exactamente a las especificaciones que pidió Malaspina. barcos pequeños, para poder navegar cerca de la costa, pero resistentes y marineros, para soportar los vientos más fuertes y los mares más difíciles. Aunque fueran destinadas para una expedición científica, las corbetas eran buques de guerra, y se dotaron con 22 cañones cada una, ya que la posibilidad de entrar en combate con barcos de otras naciones, fue permanente a lo largo de todo el viaje. El 30 de julio de 1789, la expedición zarpó de Cádiz rumbo a Montevideo. Dada la vela a las 10 de la mañana, mareamos con todo el aparejo con un viento fresquito y bien entablado del noreste. La mar algo gruesa nos incomodó algún tanto nuestra singladura rumbo a cortar la línea ecuatorial. Durante las horas de trabajo... Los barcos de Malaspina, tras dejar por su popa las Islas Canarias y costear la costa africana, ponen rumbo al puerto de Montevideo en el Atlántico Sur. El buen comportamiento de los barcos al cruzar el Atlántico, hacía pensar que responderían bien ante la enorme cantidad de millas que les quedaban todavía por recorrer durante los 1851 días que duraría el viaje. Después de casi dos meses, divisaron la isla de Lobos, cerca de la actual punta del este, que marca los límites de los bancos de arena del río de la Plata. Finalmente, dejamos caer el ancla a los 52 días de nuestra salida de Cádiz, plazo cortísimo si se compara a los comunes de 80 y 90 de los buques Correo de Su Majestad. Montevideo tenía entonces cerca de los 12.000 habitantes y crecía rápidamente gracias a la liberalización del comercio directo entre América y la península. En estos años se renuevan las fortificaciones y se construye un faro y fortaleza en el cerro del otro lado de la bahía. En Montevideo tenía su base la escuadra española, encargada de proteger el comercio y explorar la costa patagónica. Los cartógrafos realizaron con el Teodolito una serie de enfilaciones para levantar la carta de la bahía, pues muchas veces era más peligroso el llegar a puerto y fondear que la propia navegación. Los expedicionarios llevaron a cabo una intensa tarea científica como fue levantar una nueva carta de la estratégica bahía. A los pocos días, Malaspina y los naturalistas emprenden una excursión a Maldonado. Por aquel entonces era un poblado de pocas casas de barro en donde vivían algunas familias gallegas traídas desde España para poblar la Patagonia. En la actualidad es conocido como el famoso enclave turístico de Punta del Este. Su estancia en Montevideo había resultado un amable comienzo para la expedición. Los expedicionarios se dirigen ahora a Buenos Aires para visitar al virrey y levantar la carta del peligroso río de la Plata. Sus aguas, dulces y marrones, cargadas de sedimentos, escondían peligrosos bancos de arena en donde los marinos estuvieron a punto de naufragar. Buenos Aires era la capital del virreinato del río de la Plata. Así dibujaron los pintores de Malaspina, la ciudad que crecía vertiginosamente engulliendo todo el país. La Pampa, tierra húmeda que parió una nación. Sus inagotables pastos hicieron del ganado su riqueza y del gaucho, su poblador, un mito. La carne y la leche son aquí fruto más de la naturaleza que de la industria. Al habitante de Buenos Aires no le cuesta otro cuidado que poner a las vacadas un fierro, signo de su propiedad. Hoy siguen resonando vivas en La Pampa las palabras del escritor Lugones. Hombre y bestia amalgamabanse en la mutua afición sin el estorbo de una idea. Nada más que una cosa quería al jinete, correr. Nada más que una cosa sabía al caballo, correr. Y de este modo, el caballo constituía el pensamiento de su jinete. Así, entregados a una vida errante, nutridos con una carne casi cruda, sin mezcla de sustancias farináceas, no echan de menos los dulces lazos del matrimonio. Antes bien, los temen y los aborrecen. El equipo continúa su viaje hacia el sur por esta sobrecogedora Patagonia. En toda esta región, los científicos se dedicaron a levantar la cartografía de la costa. Hoy, muchos de estos lugares llevan los nombres de los miembros de la expedición. Las corbetas continuaron su navegación hacia el sur, hasta Puerto Deseado, uno de los mejores fondeaderos de toda la costa. Desde el siglo XVI se habían creado numerosas leyendas sobre los Patagones. Se les situaba casi en el fin del mundo, en la desconocida Terra Australis, y se decía de ellos que eran gigantes. Las diferentes relaciones que se han dado de estos habitantes por los viajeros, y las grandes disputas suscitadas entre los sabios de Europa sobre la existencia de una nación de gigantes, nos hacía desear vivamente el salir de estas dudas. Durante varios días, los naturalistas recogieron su vocabulario, describieron sus costumbres, y los pintores de la expedición los dibujaron. Comprobaron que no eran gigantes, y los mostraron con noble porte, alabando sus valores morales, con lo que se desmentía a los que en la lejana Europa los consideraban degenerados. En la actualidad, la mayoría de los tehuelches son mestizos y trabajan como peones en las grandes estandias. Los Patagones que vimos son gente de gran estatura. Su color es semejante al cobre, la cabeza muy grande, y la cara algo achatada. La frente llana y pequeña, ojos chicos y hundidos, nariz chata, boca grande y pelo negro y fuerte. Los Patagones son decisivamente errantes, y viven de la caza del guanaco y el avestruz, que siguen a caballo y capturan con las boleadoras. Las aguas del contorno son los puntos donde se reúnen estos animales, y el cazador puede estar seguro de derribar dos o tres de ellos. Más al sur, el glaciar Perito Moreno despliega toda su grandeza. Más al sur, eluchs, y el velo, El 2-1-8-0-5. Más al sur, el primerло de la zayune, Después de abandonar las costas de la Patagonia, las corbetas atrevida y descubierta pusieron rumbo a las Islas Malvinas. En los confines del Atlántico Sur se encuentra el archipiélago de las Malvinas, más de 50 islas con una superficie equivalente a la provincia de Granada. Este es el lugar exacto desde donde el pintor de la expedición dibujó el pequeño establecimiento español, que por aquel entonces se llamaba Puerto Soledad. Aquí, en unas durísimas condiciones, vivían unos 100 hombres entre soldados, marinos, sacerdotes y reclusos. Para sus moradores, la vida transcurría monótona entre el cuidado del ganado y la vigilancia de la costa. Nunca vamos a renunciar a las Malvinas. Y además les digo, las Malvinas fueron españolas, fueron argentinas y fueron inglesas por la fuerza. Por esa consolidación de los ingleses no se va a lograr nunca. Primero, porque están muy lejos. Segundo, porque los kelpers no pueden crecer. Y además los consideramos argentinos y los vamos a tratar como se merecen, es decir, como dueños de las tierras que tienen ahora, aunque sean tierras usurpadas. A cinco horas de camino, en medio de ninguna parte, se encuentra un cementerio de soldados argentinos. Son 250 tumbas, la mayoría sin identificar. Otras, tan identificadas, tan personalizadas, que uno puede sentir cercana la tragedia. En las Islas Malvinas hay 250 muertos, en las aguas aledañas 150, y en el fondo del océano, a casi 4.000 metros de profundidad, hay 321 hombres dentro de un casco. Muy viejo, pero muy querido por nosotros, el crucero general Belgrano. Nunca vamos a olvidar a estos muertos. Hay una obligación de todos los argentinos de seguir luchando por las Malvinas todo el tiempo que sea necesario hasta que vuelvan a ser muestras. Dos rutas eran posibles para navegar al Pacífico. La primera cruzaba el siempre peligroso estrecho que descubrió Magallanes en 1520. Magallanes observó que de noche, numerosos fuegos surgían en la costa. Eran los hogares de los Selknam, y desde entonces se conoció esta región como la Tierra de los Fuegos. Los Selknam supieron vivir en estas desoladas costas hasta principios de este siglo, en que fueron exterminados sistemáticamente por los colonos argentinos y chilenos. Punta Arenas es hoy la capital del Estrecho de Magallanes, y el lugar de aprovisionamiento de las expediciones científicas a la Antártida. Las oscuras aguas del Estrecho de Magallanes esconden en sus fondos los restos trágicos de numerosos buques que perdieron la batalla contra el mar en su ruta al Pacífico. Sus aguas son hoy un cementerio marino que atrae y fascina por su historia. Después de 1520, fueron varios los navíos españoles que en su intento de descubrir nuevas tierras en estos sectores, también naufragaron en las aguas del Estrecho de Magallanes. La ruta del Estrecho de Magallanes hacia el Pacífico era más peligrosa que doblar el Cabo de Hornos. Frente al Estrecho de Magallanes, Malaspina escogió para navegar al Pacífico la alternativa de doblar el Cabo de Hornos. Las 300 millas que hay que navegar para cruzar del Atlántico al Pacífico por el Cabo de Hornos son posiblemente las más difíciles que se pueden encontrar en todos los mares de la Tierra. Los constantes y durísimos vientos por la proa obligan a los barcos a frecuentes giradas navegando en un constante zigzag. Muchos buques se perdían por la avería de sus instrumentos o por errores en la estima quedando a la deriva. Con suerte, se tardaba 15 o 20 días en lograrlo. Pero otros muchos pasaron con sus naufragios a escribir la trágica leyenda del Cabo de Hornos. Una nueva clase de peligros, aún más temibles, se despliega instantáneamente a su imaginación. Campos inmensos de escollos de hielo amenazan la frágil nave. La situación del navegante en aquellos mares y en unas regiones tan distantes de las que le vieron nacer es sin duda alguna de las más extraordinarias que pueden acontecerle. Una sola mirada hacia las costas más cercanas le recuerdan en una complicada perspectiva el naufragio, el frío, el hambre y la soledad. La imagen del Cabo de Hornos responde al mito que le rodea. Desafiante durante milenios al frío, al mar y a las tempestades ha sido también mudo testigo del tesón del hombre por dominar la naturaleza. Doblar el Cabo de Hornos no significaba que las dificultades en el Pacífico hubiesen terminado. Se debía navegar aún durante más de 2.000 kilómetros de escarpadas costas hasta encontrar en la isla de Chiloé el primer puerto de refugio. Hacía seis meses que las corbetas habían salido de Cádiz y los oficiales podían estar satisfechos de una navegación sin apenas incidentes por una de las regiones más temidas e inhóspitas del globo. Abigarradas nubes plomizas corrían atropellándose dejando caer una pertinaz garúa. Fortísimas gotas de agua helada herían con frialdad las caras y las manos de aquellos tripulantes que la necesidad de la guardia mantenían a la intemperie. Entre el Cabo de Hornos y Chiloé, el puerto de refugio más cercano, se extendía una costa de más de 2.000 kilómetros bautizada con trágicos nombres como Ensenada Última Esperanza, Isla Desolación o Bahía Inútil. Los barcos preferían internarse en el Pacífico y encarar la travesía lejos de estas agrestes costas. Chiloé fue uno de los últimos lugares en donde flameó la bandera española en América del Sur. Estos indios que pueden contarse entre los araucanos son de color muy moreno, ojos vivos, facciones abultadas, no muy altos pero fornidos, ágiles y circunspectos. De Chiloé las corbetas continúan su viaje hacia el norte. Mientras la descubierta se dirige al puerto de Valparaíso, la atrevida pone rumbo a la isla de Juan Fernández. Hasta el viaje de Juan Fernández en el siglo XVI, la navegación entre el Callao y Valparaíso se hacía costeando. Recorrer los 4.500 kilómetros que separan los dos puertos duraba nada menos que seis meses debido a la corriente de Humboldt que sube desde el sur. Pero Juan Fernández se alejó muchas millas de la costa reduciendo la travesía a tan solo un mes. En la nueva ruta que abrió Juan Fernández se encontraba este archipiélago que hoy lleva su nombre. Durante siglos, estas islas fueron refugio de piratas, corsarios, balleneros, contrabandistas y también de expediciones científicas como la de Vancouver o la del propio Malaspina. La expedición pone rumbo al puerto del Callao en el Perú. Lima era la capital del territorio del Perú y residencia del Virrey, representación directa del monarca en América. Esta ciudad, que junto con México, emulaba en el siglo XVIII en esplendor y dinamismo a las grandes capitales europeas, era el centro de la vida política, económica, cultural y religiosa. Los expedicionarios se sintieron fascinados por ella. Desde Lima, las corbetas descubierta y atrevida pusieron rumbo al puerto de Guayaquil en la audiencia de Quito. No había amanecido cuando se presentó a la vista de todos un espectáculo tan nuevo como placentero, la Bahía de Guayaquil. Todo recordaba al espectador admirado que la naturaleza, tan variada como extendida, excede en sus primores maravillosos a las imaginaciones más vivas y arrebatadas. Varios de los mapas de Malaspina se convierten en puntos de referencia y los únicos mapas bien hechos de ciertos sectores de América del Sur. Esto realmente es para nosotros una herencia extraordinaria y como digo, una de las cosas que quedó permanente y aprovechable de la expedición Malaspina. En Guayaquil tuvo Pineda oportunidad de realizar alguno de sus mejores trabajos zoológicos con la descripción y clasificación de numerosas aves y reptiles. Las iguanas se visten de colores hermosísimos y pueden comer de todo. Montadas sobre los más altos árboles esperan la caza de algún insecto o algún descuidado pájaro. En Guayaquil se encuentran las más hermosas aves que creó la naturaleza, que compiten entre sí con la vistosidad de su plumaje y la habilidad para la pesca muy abundante en estas costas, en donde viven pequeños poblados de pescadores y carpinteros. Mientras los oficiales se dedicaban a levantar la carta del estuario y Tadeo Genque a estudiar los bosques cercanos a Guayaquil, Antonio Pineda y Luis Neé se dirigen a los volcanes Tunguragua y Chimborazo. Con un grupo de indígenas comienzan el difícil camino hacia el Tunguragua, un volcán que había entrado en erupción apenas 11 años de la llegada de la expedición. El pesado y delicado material científico era transportado a lomos de mulas y llamas, un animal especialmente adaptado a las alturas. Los nativos tampoco parecían notar el esfuerzo de la ascensión, a diferencia de los naturalistas europeos. Bueno, en su ascensión al Tunguragua, Antonio Pineda sufrió algunos de los síntomas del mar de altura que aquí se conoce por Soroche. En fin, estoy tan cansado que mejor que lo oigan en una voz en off más tranquila. La áspera subida hasta aquel formidable peñasco era tan molesta e incómoda que por la forzada agitación de subir cuatro horas continuas y con la mucha sutileza del aire, desfallecían totalmente las fuerzas, faltando la respiración hasta el extremo que ahí en el suelo, donde estuve por largo rato sin poder tomar aliento, sin sentido y perdido el color. No nos quedaba duda de que el chimborazo era un volcán extinguido. Así lo hacían pensar las lavas, las piedras alteradas por el fuego y las piedras puzolánicas de un tono color ceniza. Por lo numerosos y lo cercanos que están entre sí, esta hermosa zona andina es llamada la avenida de los volcanes. El equipo sobrevuela la línea del Ecuador, es decir, en la latitud cero grados, cero minutos, cero segundos. 50 años antes, esta zona había sido el centro de la atención científica mundial. Hasta aquí llegaron sabios de la prestigiosa Academia de París, bajo el mando de Charles Marí de Lacondamín. Cartesianos y Newtonianos trataban de explicar la figura exacta del globo terrestre. Para poder saber cuál de estas dos teorías era la correcta, era necesario medir un grado de arco de meridiano lo más cerca posible del polo y otro en el ecuador y compararlos. Por eso la Academia de Ciencias de París envió una expedición a Laponia y otra a la línea ecuatorial, en donde la única tierra accesible a los científicos europeos era la audiencia de Quito en la América Española. Fue el primer gran experimento científico de escala planetaria. Por parte española participaron dos jóvenes marinos, Jorge Juan y Antonio de Ulloa, que llegaron a ser los promotores de la renovación científica en la España del siglo XVIII. Hoy, aquí, en la mitad del mundo, es uno de los días más importantes del año, pues justamente es el equinoccio de septiembre. Y en el mismo lugar en que los expedicionarios realizaban sus experimentos hace más de 250 años, los niños de un colegio japonés experimentan también ellos algo que solo ocurre dos veces al año. A las 12 en punto del mediodía, el sol está en su cénit, y los rayos caen completamente perpendiculares al suelo. Es por ello por lo que un objeto vertical no proyecta sombra alguna. A los científicos de la expedición les llamaron popularmente en Quito los caballeros del punto fijo. La labor que realizaron con los medios de la época fue tan extraordinaria que todavía hoy nos impresiona profundamente. A este monumento en la mitad del mundo llegan turistas de todos los países para experimentar la sensación de tener medio cuerpo en el hemisferio norte y el otro medio en el hemisferio sur. Desde aquí, el día primero de noviembre de 1790, partió la expedición rumbo a Panamá y México, cortando a los dos días la línea ecuatorial. Hacía 450 días que salieron de Cádiz. Llevaban más de 20.000 kilómetros recorridos y solo habían tenido cinco muertos. Los sollados de las corbetas se iban llenando del valioso material científico. Después de navegar por toda la costa centroamericana, las corbetas descubiertas y atrevidas se acercan al puerto de Acapulco en el virreinato de Nueva España. Desde que salieron de Cádiz en julio de 1789, habían transcurrido ya 17 largos meses. Consiguieron doblar con éxito el temido Cabo de Hornos. Y después de navegar por toda la costa del Pacífico, se encontraban ya muy cerca de la costa de Acapulco en México. Desde hacía muchos días estábamos navegando rodeados de calmas y ventolinas contrarias. No aparecía una nube que, al paso de modificar el ardor del sol, nos indicase algunos preludios de vientos más favorables. La atrevida y la descubierta sufrían una de las frecuentes calmas tropicales de esta zona. El fuerte calor preocupaba a los oficiales que temían el riesgo de una epidemia. Se baldeó la cubierta con vinagre y se ventilaron los pañoles. Medidas que no evitaron el que una buena parte de la tripulación cayera enferma. El fuerte de San Diego era una excelente fortificación para la época. Estaba franqueado por un gran foso y con una batería de 60 cañones, guarnecía a la ciudad y los numerosos buques que fondeaban en la dársena. La bahía de Acapulco era un excelente puerto natural, desde donde el virreinato de Nueva España se abría al Pacífico. Nueva España era un inmenso territorio que ocupaba aproximadamente lo que hoy constituye la actual República de México, además de los estados norteamericanos de California, Texas, Nuevo México y Arizona. Más o menos equivalía en extensión a cinco veces la península ibérica. Se calcula que por entonces tenía unos cinco millones de habitantes, de los que dos millones eran indígenas, algo menos vestizos, unos diez mil negros libres y otros tantos esclavos y un millón de blancos. Acapulco era la puerta al oriente y hasta aquí llegaba cada año después de una larguísima y dura navegación, el galeón de Manila cargado con especias, seda y cerámica para regresar después con la plata mexicana. Por cierto, los famosos mantones de Manila no eran de Manila, sino de China, que los comerciantes españoles en Filipinas embarcaban en el galeón. Las famosas peleas de gallo que tan mexicanas parecen son sin embargo una costumbre malaya traída a este puerto por los marineros que hacían esta ruta de la seda y la plata. El comandante Malaspina con algunos oficiales y los naturalistas se dirigió a la ciudad de México. La capital del Virreinato, por población, riqueza y cultura, no tenía nada que envidiar a las grandes ciudades europeas. Cuando llega la expedición, regía el Virreinato el segundo conde de Revillaguigedo, que tenía su palacio aquí en la hermosa y siempre alegre plaza del Zócalo, que llamó la atención de Malaspina. Puede asegurarse que no hay en Europa plaza alguna que pueda compararse a esta. El inmenso concurso de carruajes, recuas y vendedores, y la variedad infinita de trajes y castas de cuantas clases hay en América, se ven aquí reunidas, le dan cierto aire de novedad y grandeza. Los edificios de la plaza tienen una hermosa balconería, desde donde descubre la vista gran variedad de gente y objetos divertidos. A la llegada de la expedición, la ciudad se encontraba en uno de los momentos más brillantes de su historia. A la gran urbe metropolitana que contaba con universidad, desde mediados del siglo XVI, se unían ahora nuevas instituciones ilustradas, que introducían los nuevos saberes y estilos en ciencia, arte y administración. Revillacigedo, el primer virrey nacido en América, recibió en Palacio a Malaspina, con quien compartía las ideas reformistas. El verano de 1791 transcurre feliz para los expedicionarios. Por todas partes son agasajados y atendidos. Son la novedad de la península, y su prestigio es enorme. Después de unos días entusiastas en esta bulliciosa ciudad, sus amigos criollos sugieren a los expedicionarios algunas excursiones por el interior del país. Los expedicionarios se dirigen a dos ricas zonas mineras, pues si la capital era el corazón del virreinato, la plata será su sangre. Santa María de Regla no sólo era una mina importante, sino un lugar de extraña geología que llamará poderosamente la atención de los expedicionarios. La célebre hacienda de Regla se sitúa en una barranca, con su parte superior revestida de una soberbia columna de basaltos, cuyas cabezas terminan en un plano y se coronan de arbustos. El agua de un crecido arroyo baja oprimida entre las columnas basálticas. La arquitectura natural, el ruido del agua, la frondosidad del sitio y la singularidad de todo el conjunto forman el paisaje más pintoresco que pueda crear la imaginación. hasta es posible al recorrer Guanajuato por la noche encontrarse con una tuna de ronda por una de sus plazas que muy bien podría pertenecer a Santiago de Compostela o a Salamanca, ya que la tradición universitaria arranca en América en el siglo XVI y mantiene viva a ambos lados del océano un mismo espíritu. España en el siglo XVIII desarrolla actividades extraordinarias en el campo de la expedición botánica fueron meses de un trabajo exhaustivo. Esta es la planta que tanto interesó a los expisionarios, el maguey, planta milenaria y de una histórica y formidable trascendencia para la cultura indígena de México. Los naturalistas estudiaron y describieron con gran detenimiento el cultivo de esta planta conocida como el árbol de las maravillas, lo que da idea de su importancia en la cultura mexicana. Con ella se produce el pulque, la bebida ritual prehispana y que aún sigue siendo la más popular. Los magueyeros tronchan el corazón de la planta y chupan el aguamiel con esta especie de calabaza. Después se deposita para su transporte en barriles de madera que transportan estos sufridos burros. Con el movimiento y el calor se inicia la leve fermentación que se completa en las bodegas transformando el aguamiel en una bebida ligeramente alcohólica. Los pintores de la expedición dibujaron los alegres ambientes que existían en las pulquerías de México. Mientras algunos oficiales y naturalistas se quedan en México completando los trabajos científicos, las corbetas ponen rumbo al puerto de San Blas. Este pequeño puerto de San Blas, muy cercano a Puerto Vallarta, había sido fundado apenas unas décadas antes como base de la exploración de la costa del noroeste y apoyo a las misiones de la Baja y Alta California. Estaba situado en una zona de pantanos y manglares que lo hacían el lugar más insalubre de cuantos había tocado la expedición hacia ese momento. Sus aguas bajas eran permanente foco para fiebres y epidemias y las nubes de mosquitos, llamados aquí jejenes, eran insoportables. No por ello los naturalistas abandonaron sus trabajos. Este curioso batracio llamado ajolote les causó la mayor perplejidad de todo el viaje. No se sabía si era un pez o un reptil. Tenía pulmones y branquias, patas y aletas y terminaron llamándolo una especie de pez cuadrúpido. Reúne, aún hoy, multitud de leyendas como la de poderse preparar con sus patas un bebedizo afrodisíaco. Teniendo en cuenta lo difícil que resulta vivir en este asentamiento de San Blas, cabe preguntarse qué sentido tenía mantener un puerto en un lugar tan insalubre. Pero así son las decisiones políticas de un imperio que necesitaba para su expansión tener un puerto desde donde se pudiera abastecer y defender los nuevos territorios. Así, con el sacrificio de marineros, funcionarios y mano de obra indígena, la geoestrategia mundial daba vida artificial a este lugar. Pero San Blas no era solo un punto más de un imperio. San Blas era y sigue siendo uno de los lugares sagrados de una de las culturas indígenas más potentes de todo México, los huicholes. A esta roca sagrada a la entrada del puerto vienen aún los huicholes a depositar sus ofrendas. El color blanco de la roca, debido a los excrementos de los pelícanos y otras aves que aquí anidan, le confiere un aire mágico. Hasta aquí llegó el abuelo de los dioses guiando a Tateita Tavari, el abuelo fuego para cerrar la puerta del cielo y que el mal no entrara en la tierra. Se lleva a cabo un ritual utilizando sangre de cordero matado ese mismo día y también peyote, el cactus sagrado de los pueblos indígenas de Sierra Madre. Con estas ofrendas se quiere lograr los favores de Tatei Aramara, la diosa del mar y reina del maíz de cinco colores. Ella hará que las cosechas agrícolas sean buenas. Los poblados huicholes se encuentran en el interior de este agreste paisaje de Sierra Madre a donde se llega por caminos difíciles e intrincados. Las corbetas abandonaron Nueva España el primero de mayo de 1792. Después de un año, los hombres de mala espina, repuestos ya de las fatigas y enfermedades y con las corbetas preparadas inician la exploración de una de las regiones más desconocidas y peligrosas, la costa del noroeste. Hasta entonces, desde su salida de Cádiz, hacía casi dos años, su travesía había transcurrido por aguas y territorios de la corona española. Los marinos y científicos habían podido calibrar el desmesurado imperio al que trataban de acotar en ideas de gobierno y conocimiento científico de su naturaleza. Las corbetas ponían ahora rumbo a una de las regiones más enigmáticas del globo. Una región de bosques y fiordos, habitada por desconocidas culturas indígenas y que escondía entre brumas y hielos uno de los mitos geográficos más persistentes, el paso del noroeste. Una región que por su riqueza en pieles preciosas había despertado ya la codicia de las potencias de la lejana Europa. Malaspina estaba ansioso de navegar hacia el norte. El clima tropical que hoy es para nosotros sinónimo de paraíso, en el siglo XVIII lo era de enfermedad y epidemia. Navegar por las frías aguas del norte era preferible a los mosquitos y fiebres de Acapulco. Para conseguirlo, tenía que adentrarse en el Pacífico y navegar impulsados por el anticiclón de las Hawái y la corriente del Japón que les llevaría directamente a Alaska. El espectáculo que se nos presentó a la vista era nuevo y grandioso, semejante al celón de un teatro. Se dejó ver la cordillera majestuosa donde las manchas de nieve reflejaban con nuevo brío los rayos benéficos del sol. La costa era una franja de terreno poblada de pinos hermosamente frondosos. Hay que imaginarse a aquella marinería acostumbrada al soleado paisaje de España y Sudamérica navegando por las frías aguas de Alaska cerca ya del círculo polar ártico en un paisaje muy diferente al que habían visto hasta entonces. Una cosa al menos tuvo clara el comandante a diferencia de las etapas anteriores aquí no iba a desertar nadie. Yacutat la bahía a la que arribaron sobre los 60 grados de latitud norte es el único puerto natural de la zona y estaba habitado por los Tinglitz. A la llegada de los expedicionarios una multitud de canoas salieron a recibirlos entonando canciones de paz y bienvenida a la vez que ofrecían salmón y pieles para cambiarlos por los exóticos objetos europeos sobre todo clavos, achuelas, herramientas y navajas y ropa. En honor del comandante, el glaciar más grande de Norteamérica lleva el nombre de Malaspina. Uno de los barcos que hace en la ruta hacia Canadá se llamaba Malaspina. El tiempo se mantenía bastante despejado para distinguir bien toda la costa, lo que permitía realizar con exactitud el reconocimiento de las muchas abras que se aparecían a nuestra vista. Hace 200 años, la expedición Malaspina llegó por primera vez a la Colombia Británica, procedente de Alaska, y desembarcó en Nutka con los mejores dibujantes y cartógrafos europeos. La expedición Malaspina fue muy importante para la Colombia Británica y para Canadá por los documentos, cartas de navegación e instrumentos realizados. También se conservan muchas otras colecciones de dibujos de pájaros, gentes y lugares. Es curioso que en esta región tan anglosajona sea fácil encontrar tantos nombres españoles en instituciones públicas, establecimientos comerciales, hoteles o calles. Malaspina y otros exploradores españoles son realmente populares aquí en Canadá. Malaspina y otros Entre 1789 y 1795 este fue el hogar de los españoles, un territorio español. En estas tierras siguen viviendo los Nutschal Nuts, directos descendientes de los indios con los que se encontró Malaspina. Este es Ambrose Macuina, que lleva el mismo nombre que su antepasado descrito por Malaspina como un jefe de talento claro y despejado. Con frecuencia acudía a la descubierta a tomar el té y como gesto de amistad regaló al comandante su sombrero de jefe correspondiéndole este con su gorra de oficial. Los sombreros de los jefes suelen tener el motivo de la pesca de la ballena, pues la destreza y el valor necesarios son circunstancias que acreditan a los que saben practicarla. Mi abuela hablaba español. Cuando yo era pequeño fue cuando empecé a escuchar y quería entender lo que decía mi abuela. Ella quizá aprendió el español cuando los españoles estaban aquí. En esta misma playa, España fundó en 1789 su establecimiento más septentrional. Un fuerte y una compañía de soldados defendían los supuestos derechos españoles frente al creciente número de barcos peleteros ingleses. Un incidente entre barcos de las dos naciones estuvo a punto de precipitar una crisis internacional que llevó a España y la Gran Bretaña al borde de la guerra. La revolución que estalló en Francia hizo aliadas temporales a las dos naciones que firmaron un acuerdo que ponía fin a su disputa. El ciclo del salmón condicionaba todas las actividades de las culturas de la costa del noroeste pues era su principal recurso alimenticio. Juntan muchas canoas a la entrada del paraje con el fin de espantarlos hacen vibrar muchos palos y piedras. Lentamente van estrechando la distancia entre las canoas que forman un cerco que va siendo cada vez más pequeño hasta que consiguen acorralar el pescado de donde lo sacan con gran prontitud. Si juzgamos por el crecido número de salmones que nos vendieron sólo dos canoas deben ser aquellos canales bien abundantes en pescado y por consiguiente de una fácil subsistencia para sus moradores. El salmón fresco quedó incorporado a la dieta de los expedicionarios desde su llegada a las costas del noroeste. Pronto se estableció una relación de cambio que ambas partes podían considerar como muy ventajosa. Los españoles podían estar contentos de dar tan sólo un clavo por un pescado al igual que los indígenas que recibían algo tan útil y desconocido para ellos como esta herramienta por algo que sobraba en sus ríos. La técnica del ahumado permitía conservar el salmón durante todo el año. Con los almacenes repletos de comida los indios podían refugiarse en sus casas del interior de los canales para soportar los largos y duros meses del invierno. Eran casas grandes en donde convivían todos los miembros de un clan perfectamente estructurado. Se disfrazan algunas veces con las pieles y cabezas de osos y ciervos y con máscaras de madera que representan la figura de aves y cuyos movimientos tratan de imitar como los del cazador que las acecha. La caída en una red su muerte atravesado el corazón con una flecha son cosas que representan al natural y tan al compás de la música que no pueden menos que incitar la admiración. Los ilustrados marinos quedaron sorprendidos por el alto nivel técnico alcanzado en las esculturas indígenas tal y como se observa en los postes totémicos el símbolo más conocido de estas culturas. Tallados en madera de cedro rojo aparecen a cientos por todo el territorio narrándonos la historia mítica de los clanes. son las esculturas de madera más grandes del mundo algunos son más altos que la esfinge de Giselle. Hace unas décadas los nutcas fueron agrupados en una reserva forzadamente alejados de los lugares de sus antepasados por la promesa de trabajo y buenas casas. pero la realidad fue muy distinta. A pocos metros de sus pobres barracones el gobierno ha instalado una fábrica de celulosa donde los árboles del bosque milenario son transformados en pasta de papel. ven como su número disminuye por las deserciones a la gran ciudad el alcoholismo en definitiva por la marginación. Después de abandonar las frías aguas del norte la siguiente etapa les llevó a la cálida California. Divisamos por fin el famoso puente del Golden Gate a la entrada de la bahía de San Francisco. La bruma había confundido el horizonte y comprendimos entonces cómo había sido posible que la bahía hubiese pasado desapercibida durante casi 200 años y que finalmente fuera descubierta por tierra. La bahía fue considerada el mejor puerto natural de América capaz como apuntó Malaspina de contener todas las escuadras de Europa. Malaspina ancló en la bahía de Monterrey capital de la nueva provincia de California en un día muy parecido al de hoy. Los vientos irregulares y la niebla estuvieron a punto de hacerle naufragar. La entrada a la bahía era bien dudosa por la dificultad para ver tierra con un cielo triste y neblinoso. La costa a corta distancia tan llena de arrecifes que parecía imposible salvar persona alguna si naufragásemos en ella. Y ahora una anécdota curiosa. En la misión murió un marinero de la expedición que había nacido en Boston en los recién creados Estados Unidos de América y así por el azar de su viaje con Malaspina se convirtió en el primer norteamericano en morir en California. Como en casi todas las etapas también en estas aguas los naturalistas se dedicaron al estudio de la fauna acuática. El único testimonio de aquella época es la pequeña iglesia de la misión Dolores levantada cuando toda la ciudad tenía sólo 500 habitantes. Pero intentemos reconstruir el paisaje que había aquí debajo del asfalto hace 200 años. ¿Podría ser algo parecido a esto? Pero la nueva tierra prometida sólo podía abastecerse por mar pues los extensos desiertos de desoladas montañas y ardientes dunas las separan de México. Y para resolver su aislamiento se fundaron una cadena de misiones separadas por uno o dos días de dura marcha. Esta ruta fue conocida como el Camino Real y todavía hoy encontramos en las modernas autopistas algunas de las campanas que servían de guías que jalonan numerosos lugares bautizados con nombres de la época española. San Diego en el sur fue la primera misión de este vasto plan de colonización que unía junto a la misión un fuerte militar llamado presidio. Estamos en un sitio muy histórico de San Diego que está hoy día muy cerca de una autopista pero antiguamente este es el sitio donde ha llegado el padre Junípero Serra y ha llegado aquí con los pioneros misioneros de España y aquí en este sitio también hemos tenido un presidio para los soldados había muy pocos soldados en aquellos tiempos y durante los primeros años estaban los españoles aquí en la valle de misión que se puede ver hoy día también. Luego se han ido al norte de California a Monterrey y otros sitios. Como suele suceder detrás de toda gran obra se hace necesaria la voluntad de un gran hombre con incansable fe en la empresa capaz de resolver todas las dificultades y de aunar los distintos intereses. Desde la lejana Petra en Mallorca las sandalias de Fray Junípero habían recorrido miles de kilómetros en pos de su destino que permanecería ligado a estas tierras para siempre. Junto a la misión el presidio terminaría convirtiéndose en foco de atracción para los colonos. dos franciscanos dirigían cada misión uno de ellos se ocupaba del gobierno espiritual y el otro del temporal. las misiones debido a su aislamiento se convirtieron en pequeñas unidades autosuficientes. Se trataba de asentar a las poblaciones indígenas acostumbrándolas al trabajo artesanal. las misiones existían además de la escuela telares talleres de carpintería y fábrica de velas. junto a la misión el presidio con una pequeña guarnición de soldados fue el germen de la vida ciudadana pues los soldados traían a sus mujeres y creaban pequeños ranchos. este alma debe de ser más limpia este pudo haber sido uno de mis antepasados hace dos siglos pues parecemos un poquito que no pues pertenezco a un grupo aquí de descendientes de los pobladores originales de Santa Bárbara y cada 21 de abril reanimos todas las familias ahí en presidio a celebrar la fundación del pueblo de Santa Bárbara esta es mi linda esposa de Mía de Mía ¿qué hermosa te ves hoy? gracias yo solo presteo bueno en unos minutos vamos al presidio y aunque somos ciudadanos aquí estadounidenses tenemos mucho orgullo de nuestros raíces españoles bajo la bandera de España aquellos soldados y sus mujeres la mayoría de origen nobohispano fueron los primeros colonizadores del lejano oeste right head prepare to load cartridge and bar cartucho en el cañón hoy en día los descendientes de estos pioneros se reconocen a sí mismos como californios para distinguirse de los californianos de origen anglosajón que invadieron sus tierras cuando la fiebre del oro durante más de medio siglo california como texas o nuevo méxico creó una peculiar cultura hispana de frontera que aún conservan con orgullo y cariño llevo este traje del siglo XVIII porque estoy muy interesado en la historia de santa bárbara vivo en el mismo lugar donde el padre serra fundó nuestra ciudad father serra founded our city me llamo Miguel Acosta mis tatarabuelos eran soldados españoles que vinieron aquí en el año 1782 hola me llamo Mike Martínez hola me llamo Mike Martínez la razón por la que participo en estos bailes es que amo tanto la historia que me gustaría vivir en el casado estamos en el fin de semana sabroso transmitiendo BSK-KY para toda el área de la bahía nos vamos a nuestras lindas telefónicas para elegir al cantante grupo que está favorito para la próxima semana y decimos muy buenas noches la mejor de la salsa servicio de expreso de paquetes cajas y encomiendas todos los sábados dos oficinas en San Francisco 4229 de la calle Misión teléfono 2397660 el Balboa Park de San Diego en el que se reproducen las fachadas de monumentos castellanos y andaluces contando incluso con una estatua del Cid Campeador nació a principios de este siglo cuando apenas existía la emigración chicana debemos seguir a las corbetas en su largo camino a la otra orilla del océano pacífico su nuevo destino serán las islas filipinas la joya de la corona española en oriente después de su estancia en California la expedición inicia la derrota más dilatada de todo el viaje que les llevaría al otro lado de la mar del sur al archipiélago de las filipinas la puerta del oriente la partida de Cádiz hacía más de dos años empezaba a ser un lejano recuerdo los diarios de abordo estaban llenos de incidencias y las bodegas a pesar de haber enviado a Madrid gran cantidad de material científico se encontraban atestadas de documentación animales disecados herbarios minerales y cartas hidrográficas ahora las corbetas se enfrentaban a la navegación más larga de todo el viaje 14.000 kilómetros le separaban de Manila por un océano que durante los siglos XVI y XVII fue conocido como el lago español es difícil imaginar que este caos que es hoy Manila a medio camino entre una ciudad norteamericana y asiática fuese hace menos de un siglo una tranquila ciudad española de aire y costumbres provincianas por debajo del inverosímil mundo de la ciudad moderna se conservan todavía restos de aquel pasado glorioso toda la vida se desarrollaba aquí dentro de las murallas y por eso Intramuros se identifica con la época colonial en estas fuertes edificaciones que han resistido terremotos huracanes y el paso del tiempo perduran las raíces de la cultura hispana su principal puerto de Cavite centralizaba todo el comercio con China y se unía a México por medio del llamado Galeón de Manila el Galeón era un barco de difícil manejo y debido a su lentitud presa fácil de los piratas o de los frecuentes huracanes que azotaban la región en la ruta América el Galeón navegaba atiburrado de preciadas mercancías orientales especias porcelana y los famosos mantones que no eran de Manila sino de China y que se vendían en Acapulco un 300% más caros que cuando iniciaban su viaje de regreso los galeones transportaban gran cantidad de plata víveres para la guarnición y artículos occidentales que los hábiles mercaderes vendían en la ciudad esta dependencia del comercio hizo que la población española en el archipiélago nunca llegase a ser muy numerosa compuesta sobre todo de ricos comerciantes estos son algunos de los edificios coloniales aquí en Intramuros como pueden ver el estilo es española a excepción de estas largas cenocías que sirven para atenuar el gran calor que ocurre casi todo el año aquí en Manila a mediados del siglo XIX sólo unos 5000 españoles vivían en el archipiélago el sistema social era muy estable y apenas influido por la metrópoli lo que permitió que la presencia española en la isla perviviera hasta hace menos de un siglo aquí tenemos una familia filipina de habla español que vivía aquí en el barrio de Intramuros hace 100 años una vez a la semana después de la siesta cuando ya no hacía mucho calor se acostumbraba tener una sesión de música una tertulia a cabo de un miembro de la familia en estas sesiones musicales se solía invitar a personas notables de la sociedad también podía invitarse a un rico comerciante por lo general de sangre china que mediante el casamiento ligaba su riqueza a la nobleza de la familia española el comercio peletero de la costa del noroeste de América se concentraba en esta bahía portuguesa de Macao estudiar este aspecto y vender las pieles recogidas por la tripulación en su etapa anterior fueron los objetivos de Bustamante de los expedicionarios en Filipinas es incansable por mar diferentes comisiones cartografían las costas de la isla de Luzón a la vez que los naturalistas se internan para estudiar una flora y fauna apenas conocida por la ciencia europea Antonio Pineda se dirige al norte de la isla por el interior un paisaje de cordilleras prácticamente inaccesibles y selvas húmedas y sofocantes en donde las fiebres y picaduras son muy frecuentes el interior de la isla está dominado por una cordillera en donde sus habitantes han construido en los últimos dos milenios estas terrazas para el cultivo del arroz que así nos describe Pineda Los cuadros y cuadrilongos con los que se detienen las aguas y dividen los terrenos para el cultivo del arroz daban el aspecto de un jardín artificiosamente desordenado Los pueblos emboscados entre palmeras y platanales con ingeniosas calzadas rodeadas de arrozales conservan los indicios de la vegetación más lozana Los habitantes de aquellas serranías obligan a varias precauciones militares si bien son incapaces de atacar a un hombre armado Profesan tanto horror a toda arma de fuego que un solo fusilazo alarma a toda la montaña sin que se atrevan a atacar Pero si los viajeros se desnudan se descuidan o se duermen tienen casi seguro el amanecer degollados Pineda no fue atacado pero después de una penosa marcha murió víctima de unas fiebres tifoideas una pérdida que afectó profundamente a Malaspina Un hombre extraordinariamente humano un filósofo con exceso instruido un amigo siempre sociable y un compañero afable y ameno La muerte del jefe de los naturalistas no interrumpió los trabajos botánicos como en otras partes se centraron en el estudio de aquellas especies que tenían un peso importante en la actividad económica como por ejemplo el tabaco de la actividad de la actividad Mientras persistía la época de tifones, las corbetas permanecieron seis meses en Manila. Pero a finales del año 1792, la expedición puso rumbo al sur del archipiélago, al puerto de Zamboanga, en la isla de Mindanao. En su nueva etapa los marinos se acercaban a la frontera real y última del imperio. Unos pocos soldados y misioneros mantenían allí la presencia española, en una tierra que aún hoy sigue siendo conflictiva y peligrosa. Las aguas de Mindanao y el mar de Borneo han sido desde hace centenares de años tierra abonada para la piratería. La expedición no se libró de su encuentro. Nos disponíamos en la misma mañanita para salir cuando se vieron tres pancos piratas que acababan de cautivar seis individuos de ambos sexos que habían hallado mariscando descuidadamente. El paisaje de la zona es un laberinto de islas coralinas, imposible de controlar por ninguna autoridad. La expedición continúa su singladura. El 15 de enero de 1793 cruzaban por tercera vez la línea ecuatorial rumbo al puerto de Sidney en Australia, en una travesía de más de 5.000 kilómetros, bordeando la gran barrera coralina. Este hermoso paisaje de Sidney despertó la admiración de los marinos. No cabe una descripción adecuada de la hermosura de la bahía y de la admiración que debe causar a todo navegante luego que se interna en ella. Las corbetas fondean en un lugar abrigado de la bahía para hacer aguada y leña y dar descanso a la marinería. Las corbetas ponían rumbo a la isla de Babau, en el archipiélago de la Estonga, para encontrarse con el paraíso y el mito del buen salvaje. El cava es la bebida ritual de las islas en la que se simula el sacrificio humano golpeando la raíz con un hacha. En la antigüedad, el cava se fermentaba ligeramente con la saliva y así Malaspina no dudará en su diario en confesarnos sus reparos ante tal licor. La vista de cómo se preparaba el cava no podía alentar mucho los deseos de beberlo, pero sin embargo no me rehusé a probarlo. Los marinos y científicos, entre el descanso y la disciplina, fueron presa fácil de los dulces agasajos de los naturales. Incluso el propio comandante Malaspina, que como observamos en este indiscreto apunte de uno de los pintores, se deja acicalar por dos bellas nativas. No cabe una pintura de la buena fe con la cual estos naturales se abandonan al recién venido. Estamos en Pangaisamoto, la misma playa a la que llegó la expedición y para todos Buna, el jefe que recibió a Malaspina, es un personaje importante de su historia. Después de que Malaspina y sus hombres salieron para Vavao, los nativos hicieron canciones y danzas para conmemorar aquella visita que estuvo en su memoria durante largo tiempo. Una de las antiguas canciones que tengo aquí dice Venga con mí y salgamos a andar y nafuluao. Oiga los ruidos felices de los españoles y aprenda el sí y no. Venga con mí y salgamos a andar y nafuluao. Vientos de guerra soplan en la lejana Europa. La Francia revolucionaria está cambiando el mapa político internacional y la guerra popular incendia el viejo continente. En Filipinas ya conocía Malaspina las tensiones internacionales que podían desembocar en una guerra total. Decide entonces que el regreso sea nuevamente por América para prestarse a una posible intervención. Las dos corbetas dejarán de ser laboratorios y bibliotecas flotantes para convertirse de nuevo en barcos de guerra. Finalmente llegan a Cádiz el 21 de septiembre de 1794 a los 62 meses de su partida. Nada más desembarcar, el comandante y sus oficiales se dirigen a Madrid. Son los marinos de más prestigio de la Armada y Malaspina está ansioso de exponer los proyectos de reforma que ha madurado en tan largo viaje. Lejos está de imaginar su más inmediato futuro. Los ministros examinan con admiración la ingente cantidad de materiales recogidos por todo el imperio y le encargan se ponga rápidamente a redactar el diario de su viaje y ordenar el material científico. Los oficiales se reparten el trabajo y mientras unos se dedican a completar la cartografía otros trabajan sobre las observaciones astronómicas. Los naturalistas reemprenden los estudios en el Real Jardín Botánico de Madrid pero mucho habían cambiado las cosas en España y en Europa. Recibido por Carlos IV y toda la corte Malaspina intuye ya el odio y la envidia que despierta en el nuevo valido del rey Manuel Godoy. Tenemos a Malaspina en este castillo de San Antón en estos muros, en una mazmorra donde el valido Godoy había conseguido meterlo. ¿Qué hacía Malaspina, este hombre libre, este hombre que había navegado por todos los mares del mundo entre estos muros oscuros del castillo de San Antón? Malaspina, sabemos, pudo, al fin, tener comunicación con el exterior, poder escribir, poder recibir correspondencia. Sabes que he vivido 20 años en el mar o entre continuas privaciones, de modo que todo lo que pudiera incomodar al físico del prójimo no es para mí más que una simple broma. La causa que me ha conducido hasta aquí no me da lugar sino a repetir que en las mismas circunstancias volvería mil veces a hacer lo mismo. Es puesto en libertad y condenado al exilio perpetuo en su tierra natal. Corría el año de 1803 y el ciclón napoleónico había barrido también la península italiana. Ahora las tierras de la familia Malaspina ya no eran feudos sino que pertenecían a la nueva república. En Mulazzo, su pueblo, el castillo donde nació se desmoronaba. Enfermo de cáncer de estómago el 9 de abril de 1810 al amanecer Alejandro Malaspina fallece rodeado de unos pocos amigos. Así pudo ser el funeral de Alejandro Malaspina pues en esta antigua cofradía las reglas los costumbres son los mismos desde unos siglos. Aunque Malaspina viviese bastante aislado los ciudadanos de Pontremoli bien conocían la grandeza de sus empresas y apreciaban su austero pero franco carácter y por este acudieron en gran número a las solemnes ezequias que se celebraron en la catedral. Oremos absolve quesumus domino. Hoy una sencilla lápida recuerda a los visitantes que en este sagrado recinto yacen los huesos de aquel gran marino. En conjunto el volumen de la expedición Malaspina en los grandes archivos españoles y extranjeros podría situarse creo yo en torno a los 20.000 documentos de grandísima calidad todos ellos con un volumen de información extranjamente importante y para hacernos una idea del volumen que esto puede tener yo situaría de una manera realista en torno al millón de páginas de información manuscrita que se generan con motivo de este viaje y que desde luego se conservan en la actualidad. Me estoy refiriendo a un volumen global que hoy día es consultable en los grandes archivos nacionales y extranjeros. La contribución de Malaspina a la navegación en el siglo XVIII fue decisiva. No hay que olvidar que la expedición de Malaspina es considerada como una de las más grandes expediciones científicas en cuanto a hidrografía que se realizaron en el siglo XVIII. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!